pendiente de mí yo tengo a todo el mundo pendiente de mí pero como así pero como así gente como están el día de hoy quiero recomendar al cubano llamado morejón quien nos presenta su más reciente material titulado pendiente de mí este tema es un drill con unas barras muy pesadas destacando en este género les dejaré el link del tema aquí en descripción para que pasen a chequearlo y si dejan un comentario diciendo que van de parte mía podrán aparecer en mi próximo vídeo así como la gente ahora mismo está apareciendo en pantalla yo miro sus vídeos solo para relajo me salgo del ritmo ya vuelvo el encajo metido en el agua hasta el cuello trabajo si no aportan nada vete para el carajo en mi mente retumba los bajos una idea la convierto en bajo llevo tiempo metido en el ajo sonriendo aunque te cabe y bajo espera ahora sí comenzamos con el vídeo del día de hoy y lo primero que quiero hacer es pedir su opinión sobre la más reciente visa rap session interpretada por el jefe de cumbia 4 20 elegante es increíble que visa rap tenga esa oportunidad de trabajar con músicos de todo tipo de géneros logrando crear un material de alta calidad que resulta atractivo para todo tipo de público visa rap no falla ninguna y todo lo que toca lo convierte en oro es así y por esto logró convertirse en el productor argentino más escuchado a nivel mundial y en el 2020 se consolidó como el artista argentino más escuchado en el mundo dentro de la plataforma de spotify y aunque actualmente una artista acaba de robarle ese puesto consiguiendo más de 12 millones 200 mil oyentes mensuales posicionándose en el número 344 del ranking de artistas más escuchados en el mundo por su parte visa rap actualmente tiene más de 11 millones 100 mil oyentes mensuales estando en el puesto número 386 del ranking de artistas más escuchados en el mundo y a pesar de que haya bajado de puesto frente a nick y nicole no le quita nada ya que visa sigue siendo el mismo fenómeno que sorprende a todos con sus estrategias de marketing y sus creaciones musicales así que para finalizar esto me gustaría que me dejaran un comentario opinando sobre visa rap elegante el actual referente del género cumbia 420 interpretó la más reciente sesión a cargo de visa rap y aunque muchos lo aman hay gente que aún se niega a seguir y escuchar su material debido a una razón muy en específica tal vez ustedes no lo saben o tal vez sí pero elegante está siendo manejado por maxi el brother una de las figuras que ha logrado un buen trabajo desde mucho tiempo atrás dentro del género pero que tiene que ver maxi el brother con elegante para que éste sea odiado por una parte de gente la sencilla razón de esto es que maxi tiene relación con yao cabrera una de las figuras más repudiadas en todo el mundo debido a ciertas polémicas que se han generado así que a consecuencia de que maxi tenga buena relación con yao elegante se ha juntado un par de veces con éste y la gente ha dejado críticas frente a esto aquí en pantalla les dejo un vídeo que la página de argent flow subió por su cuenta de instagram donde vemos a elegante maxi el brother y yao cabrera juntos al momento se generaron diversos comentarios intentando cancelar a elegante fue por esta razón que él mismo decidió comentar esta publicación aclarando que era sarcasmo que él no deja de ser él y que juntarse con una persona tres veces no significa nada al final dijo también que él no se mezcla en cosas raras así que bueno me gustaría saber la opinión de la gente respecto a esto lo único que podría decir es que elegante es un muy buen artista y tiene el suficiente potencial para crecer mucho más así que bueno esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado me gustaría que dejen su me gusta y que pasarán a ver el vídeo que subí ayer ya que mucha gente no lo vio comenten el tema recomendado tomen agua y nos vemos en el próximo vídeo chao